El mundo, la tierra, una maquinaria económica capaz de generar 65 billones de euros de riqueza al año. Aunque esta cifra impresiona, su motor económico aún no funciona a pleno rendimiento, todavía nota los efectos de una crisis que le ha restado potencia. Así lo confirman las previsiones que el Fondo Monetario Internacional ha presentado esta misma semana. En 2015, la economía mundial apenas crecerá un 3,1%. No parece poco, pero en realidad sí lo es si se tiene en cuenta que se trata del ritmo más bajo desde 2009 y que es inferior a las tasas previas a la crisis, cuando la economía mundial se expandió al 4% entre 1997 y 2006. Si el mundo va a moderar su crecimiento, se debe a dos motivos. El primero, el frenazo de los mercados emergentes. Este año, el bloque formado por los China, Brasil, Rusia y compañía solo va a crecer un 4%. De nuevo, parece mucho, pero no lo es teniendo en cuenta que también se da a su ritmo más bajo desde 2009 y que suelen crecer por encima del 5, del 6 e incluso del 7%. Pero no es ese 4% el que impresiona. Lo que sorprende es Brasil, cuya economía se va a contraer un 3%, su peor dato desde 1990, y Rusia, que caerá casi un 4%. Y China, que crecerá menos del 7%, algo que tampoco se veía desde 1990. Eso sí, no todo es culpa de los emergentes. La debilidad de las economías avanzadas constituye el segundo motivo de la ralentización del crecimiento mundial. Aunque este año los países desarrollados se expandirán un 2%, su mayor velocidad desde 2010, no deja de ser una tasa discreta, que pone de manifiesto que todavía no están preparados para tirar con fuerza de la economía mundial. Estados Unidos crecerá un 2,6%, Reino Unido un 2,5%, la Eurozona un 1,5% y Japón un raquítico 0,6%. En este grupo, España destacará con un crecimiento superior al 3%, pero en todos los casos, incluido el español, son tasas muy inferiores a las vistas antes de la crisis. Y el mundo bien que lo nota, porque sigue girando, pero hay unas revoluciones económicas que aún son demasiado bajas. Se busca país o países que tiren de la economía mundial. Razón, la Tierra.